¡Hola, hola! Bienvenidos a Banas a la Tierra. Yo soy Adri y esta es la carita a juego de estas manitas de rosas. Hola manitas de rosas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a intentar rescatar mi monstera deliciosa. Resulta que la empecé a notar por ahí cochinilla y la verdad es que se ha salido de control. Hoy que ya me puse bien a revisarla, resulta que está súper invadida. Entonces vamos a limpiarla y ojalá que la podamos salvar. ¡Acompáñenme! Y bueno, como ya les enseñé, tengo esto fuera de control, de verdad. Voy a empezar a limpiarla. Y no me la quise llevar afuera, quise hacerlo aquí, porque siento que allá afuera voy a contaminar más cosas. Entonces pues mejor voy a intentar limpiarla aquí y deshacerme de todo esto lo más pronto posible. Entonces vamos a ir limpiando hoja por hoja y lo que estoy haciendo es echarle alcohol y retiro la cochinilla, limpio la hoja y todo el tronquito. Ahora voy a otro lado del algodón y voy a otra hoja. Quise empezar por estas hojas más pequeñas, porque curioso o no, pero son las menos infectadas. Entonces, pues eso vamos a estar haciendo. Y bueno, se pudiera pensar que esto pasa solamente en esta planta, porque está dentro del baño, pero no. Aquí les voy a dejar un video de todas las plantas que tengo enfermitas. Y esto es pues por la humedad, porque tenemos dos meses prácticamente que ha estado lloviendo diario. Entonces sí ha sido demasiada humedad y descuido, porque no voy a decir que no. También descuido porque sí vi los primeros indicios hace como un mes, yo creo. Y dije, ay, pues en lo que es todo la limpio y no pasa nada. Pero hoy que ya me detuve a ver qué está pasando, incluso ya hay hasta hormiguitas. Entonces, pues las hormigas, esto es un manjar para ellas, porque les encanta comerse a la cochinilla. Pero pues no son suficientes como para acabarla. Y además, pues el problema con las hormigas es que también se pueden comer la planta. Entonces, pues no, no es lo más recomendado. Que ellas pues hagan lo suyo, ¿no? Entonces, pues le vamos a echar una mano. Bueno, les decía, ahorita lo estoy haciendo con alcohol y estoy tratando de retirar los bichitos los más posibles para que, pues, quede limpia. Posterior a esto voy a poner el insecticida que uso normalmente para la cochinilla. Y ya después voy a dejar también un poquito de tierra de diatomeas en la tierra. Uno, pues, para que ya no vengan más hormiguitas. Y a ver si así también hacemos que la cochinilla ya no regrese. Necesito hacer esto con todas mis plantas, aquí adentro. Con todas las que yo detecte que tienen cochinilla. Porque, pues, si no, nunca voy a acabar con la plaga, con el ataque de la chica cochinilla. Esta hoja es la que está más mal. Ya se las enseñé por arriba y por abajo. Ahorita les dejo por aquí otro acercamiento para que la vean. Y pues, pobre planta. La verdad, sí. Ahora sí me confié demasiado y no pensé que esto se acabara tanto. Bueno, pues, sí, así es. Esto es, las plantas tienen que estar súper al pendiente de ellas todo el tiempo. Entonces, pues, vamos a retirar los más animalitos que se pueda, a limpiarlas. Les decía, el boloncito, alcoholito. Esto va a remover a los bichitos. Me los llevo. Se mueren. Y ya posteriormente, pues, un insecticida como para prevenir que se vuelvan a formar. Me los voy a traer más de saquita para que vean cómo limpiamos esta hoja que está tan, tan dañada. Bien. Este está así y también por abajo. Entonces, voy a gocear el alcohol. Por arriba y por abajo. Y, perdón, me atravesé. Y con el algodón, pues, retiro lo más que se pueda de los bichos. Esta hoja, de hecho, cuando nació, cuando salió, cuando recién salió, ya salió con cochinilla. Muy poquita, por supuesto. Pero ya salió con cochinilla. Y, además, estoy haciendo esto en la noche. Porque aquí en el baño, a pesar de que está dentro de casa y todo eso, miren cuánto animal me quedó aquí. Lo voy a recoger con el algodón. Y nos vamos para la parte de abajo. Si alcanzan a ver. Está esto impresionante. Pero les decía, aparentemente, pues, aquí es interior, que no hay tanta presencia de sol, etcétera. Pero, pues, hay mucha humedad. Y no solamente porque estemos dentro del baño, o sea, sino porque de verdad ha estado súper húmeda esta temporada de lluvias. Yo creo que ahora sí nos ha llovido en serio. Y creo que todavía vienen huracanes en camino. Todavía se esperan huracanes. Entonces, pues, todavía... Yo creo que hasta noviembre, tal vez, vamos a seguir teniendo algo de lluvia. Este, creo que voy a soñar las cochinillas. Voy a soñar que las traigo encima. Ay, pobrecita. Discúlpame. No pensé que fuera para tanto. Pero sí que lo fui. Ahorita le voy a dar otra limpiada con otro algodón limpio. Pero quiero irme a ver aquí si se alcanza a ver. Voy a voltearla tantito. Está también de estorbo. Aquí, justo aquí abajo, hay como un nido, miren. A ver si los puedo acercar más. A ver, hice lo que más puedo. Esto es un nido, miren nada más. El problema con esto es que estas hojas salen de la hoja anterior, se abre, miren. Y esto está lleno, pero lleno, miren. Si se alcanzó a ver, aquí está, como lo limpié. Y miren, esta es la que está peor. Entonces, esto lo tenemos que limpiar muy bien, porque prácticamente es el nido. Esto está muy mal. Esa parte está muy mal. Vamos a poner mucho alcohol. Ahí se andan retorciendo. Y esta es una hojita nueva, pero miren cómo ya está toda invadida. Y seguramente por dentro ya hasta tiene bichos. Obviamente, por el medio que le está saliendo esto, aquí, esto que se está abriendo y por donde está saliendo la hoja, que esta se está saliendo ahí, ya lo alcanzan a ver, todo esto por dentro seguramente va a tener. Entonces voy a intentar echar ahí suficiente alcohol también, para que quede lo más limpio posible. Vamos a buscar. Sí, miren. A ver, aquí se alcanza a ver. Esto que les decía, la hoja que siguió, que nació de aquí, salió de aquí en medio. Y miren ahí cómo está lleno. Entonces, eso lo tenemos que limpiar también muy bien, porque si no, pues de nada va a servir, porque ahí van a seguir habiendo bichos. A ver. Vamos a meter el algodoncito para allí. Estamos limpiando esto. Aquí abajo, que es donde está la base de la hojita, aquí también está lleno. Ahí vamos a poner más alejón. Esta parte era lo que estaba peor, ¿eh? Las demás hojitas, pues sí, sí había bastante, pero era como más superficial. Esta pobre también la voy a separar un poquito, para limpiarle. Así en medio. Y les decía que lo estoy haciendo también de noche, porque aparentemente no, pero sí entra bastante sol aquí en el baño, por la ventana esta. Entonces, pues se pueden llegar a quemar las hojitas. Por eso mejor ahorita de noche. Voy a terminar de limpiar estas hojas grandes, porque como eran las más enfermas, le voy a dar otra pasada con un algodón. Me llevaba yo tantas, que siento que quedaron aquí todavía algunas. Algunos bichos, algunas cochinillas. Y la parte de abajo. Y bueno, el mayor problema con estos animales es que, pues sí, se comen la planta, la delitan, y hacen que ya no crezcan bonitas. Se comen los retoños, ¿no? Que es lo que más les gusta, de hecho. Entonces, pues, por eso es que tenemos que tener cuidado con esta plaguita. Esta planta en específico es muy... muy resistente, porque cualquier otra, pues la verdad es que ya se hubiera puesto muy, muy mal. Y además, este... ya hasta se hubiera muerto. Esta vez su vecina, este filodendro, y por supuesto que, miren, está igual. Entonces, lo voy a limpiar también, porque no puedo dejarlas así. Y aquí arriba, en esta enredadera, también hay bastante. Entonces, vamos a limpiarla para dejar este rincón cero cochinilla. Vamos a eso. esto es lo que les decía, si entra bastante sol. Miren aquí como ya nos ha secado muchas hojitas del sol, de esta monstera andanzoni. Andanzoni. Entonces, sí, sí nos entra bastante luz. Y esta ventana siempre, siempre, pero siempre, está abierta. Entonces, este, pues sí, si hay mucha humedad, no somos, este, muy dados a bañarnos con agua tan caliente, pero, este, pues siempre hay humedad. Entonces, vamos a levantarla. Y la vamos a fumigar también. De esta me va a ser muy difícil como limpiarla, quitarle de cada hojita, porque pues son muchas más. Pero ahorita voy a ponerle alcohol a la más, a las más posibles. Quitamos todas las, las hojas secas, porque también ahí es donde se, les gusta alojarse a la, a la plaga. Y aquí a lo mejor no alcanzan a ver, pero esta raíz aérea está llena de cochinilla. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar para limpiarla. limpiarla. Ya vieron que la parte superior es donde tienen hojas más grandes y más verdes, porque toda esta parte le da el sol de la resuelana de la ventana. Entonces, pues si se llega a, a secar más y a hacerse más raquifica la rama. La rama. Gracias por ver el video. Y bueno, ya hicimos la limpieza externa, por así decirlo. Ahora voy a ponerle un poquito de platicida, sobre todo en las áreas donde más se pueden llegar a concentrar los bichitos, para que ya no sobrevivan. O sea, ellos andan por aquí y pues se mueran. Yo sé que son servidivos, pero pues sí nos dañan mucho a nuestras plantitas. Entonces a la adanzoni también la voy a rociar. Y voy a estar haciendo y repitiendo esto una vez a la semana, pues para que ya no aparezcan más bichos y deseables. Y también voy a poner un poquito de tierra de diatomea. Que es como un talquito. En la maceta de todas, de estas tres, pues como para que los bichitos queden por ahí, pues también va ahí. Y esto nada más es por lo de así, un poquito por así encima. Y listo. Esta tierra de diatomeas también me ayuda mucho cuando hay mucha hormiga. Esta también las ahuyenta muy, muy empadribles. Tengo aquí otra cuadrita a un lado. Entonces esta la voy a poner. Esta no la encontré nada de cochinilla, entonces quiero pensar que la cochinilla ni le gusta a esta pobre planta. Pero le voy a poner de otros modos para que si hay por ahí alguna, pues no sobreviva, ¿no? Y bueno, estoy muy sudadana. Me alcancé, fue mucho, mucho esfuerzo físico. Voy a continuar con todas las plantitas que también les enseñé que tengo en alrededor de la casa con este problema. Voy a limpiarlas, voy a fumigarlas. Pero eso ya no se lo grabo. Les enseño después cómo vamos, a lo mejor en alguno de los Uku Vlogs. Muchas gracias por la respuesta que han tenido nuestros videítos y los vlogs. Les agradezco mucho sus comentarios, sus me gusta, las suscripciones nuevas, bienvenidos. Y eso es todo por este video, bonitas de rosas. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, de regalarnos un me gusta, de darle por favor aquí a la campanita para que YouTube les recuerde de nuevos videos. Y también les dejamos por aquí nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde también compartimos mucho humor y amor por las suculentas. Esto es todo, muchas gracias y manos a la tierra.